vamos a crear un una lección para cada grupo vamos a ir cambiando la forma de hacer la lección para ver los distintos elementos que podemos agregar en lance hacer un poquito más divertido el que vea el vídeo bueno pues que vea todas las herramientas que tiene lance vale vamos a crear primero un no te suar para que se vea lo que la entrada este era el primero que era estilos de aprendizaje y aquí ya pondría bueno en este tema va a aprender lo que son los estilos de aprendizaje etcétera etcétera vale ahora mismo no voy a poner nada por no perder tiempo ok si no online pues leer lo que hemos hecho esto siguiendo las instrucciones ya hemos creado los grupos iniciales hemos asignado los temas y ahora una creación de grupos de expertos ya hemos creado los usuarios los grupos de expertos tenemos que crear una discusión bueno antes de discutir vamos a poner un documento que tengan que leer vale pues mira vamos a poner un wiki vale desde aquí podrían acceder al wiki ok ponemos una transición de aquí aquí vale y aquí tiene que escribir un wiki escribe una entrada para el wiki para él pues cuál era el estilo de aprendizaje que te define vale y ya está y podría pues crear una entrada de wiki con eso si hicieramos grupos de 4 pues ya tendría la tarea es vale vamos a modificar algo no vamos a editarlo que claro wiki vamos a ponerle por lo menos de que va el wiki estilo de aprendizaje wiki sobre estilos de aprendizaje por ahora este es el wiki sobre estilos de aprendizaje por ahora nada no quiero decir que luego no lo hiciera pero ahora mismo no ok solo por hacerlo un poco más rápido podríamos ver la opción avanzada del wiki puedes meter imágenes bueno vale venga vale 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 que más la haría yo hacer la gente una vez que han hecho el wiki saben los estilos de aprendizaje que hay tiene que haber una discusión una discusión hombre tampoco hay que ser un podemos hacer un chat chat unscribe vale vale con el chat unscribe lo que vamos a conseguir es que haga un chat y con los resultados del chat me lo pongo en un documento con lo cual vamos a tener resultados discusión sobre estilos de aprendizaje pues aquí tendríamos la discusión sobre los estilos de aprendizaje vale bueno aquí pondría me escribe tus conclusiones sobre el chat aquí puedo dictar todo lo que quiera pero ahora mismo no ok lo que no es hacerlo por grupo si quisiera hacerlo por el grupo pondré aquí grupo me llevo esta línea aquí la borro y ahora hago la transición de aquí aquí y luego del grupo al wiki con lo cual el wiki se va a hacer por grupo si me voy a las propiedades del wiki vale está en agrupamiento ya puedo leer el monitor según vale es que grouping no 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 grouping y con el chat web script puede hacer lo mismo por hacerlo por grupo esta línea me la llevo vale y ahora una transición del wiki al grupo y luego otra transición aquí de forma que habría que agrupar antes vale grupo sí grupo de este ok este grupo del primero vale una vez que hubiera hecho esto ya según dice bueno discusión dentro de los grupos estoy haciendo documentos para el grupo haría una presentación de los documentos por ejemplo en forma de mapa mental vale podría presentar documentos pero también podría ser un mapa mental perfectamente con las conclusiones del grupo que hemos hecho ok con lo cual también debería asignar una actividad grupal ok esto lo borraría aquí aquí y por como siempre la transición de aquí aquí a ver aquí si es como entregarían en este grupo por lo menos la las conclusiones y por último les haría un un multiple choice para ver si se han quedado con el cuento vale una serie de preguntas para toda la gente sobre los que han aprendido esta sería la primera primera forma la primera clase que yo haría para los estilos de aprendizaje vale vale vamos a ver